Hola que tal, chiquita bonita Te quiero hablar de lo que siento yo En mi corazón nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo ser yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida me harías el hombre más feliz del mundo En mi corazón nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo ser yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Querer Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer 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 Querer